Yeah, se presentan, con los tics, y te sus gustos, desde Buda Rico, y encima Rima, ja Ay, quita, quita, bonita, yo sé que estás loquita, y si te pones cerquita, me voy a enamorar Ay, quita, quita, bonita, yo sé que estás toloca, y si te pones muy cerca, yo te beso la boca Si quieres party, con qué preto y vamos a beber, porque esta noche voy a estar sexy y te quiero darle, oh, oh, oh En la disco de esta noche la leo, oh, 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 si te vistes de esta combo Una conmovilla cada vez que yo la veo, dándolo todo, furiosa en el bailo, pero yo quiero enseñarte eso de ahí, ahí Yo quiero enseñarte eso de ahí, ahí Si quieres me quita, me engaña, pero quita esa boquita, con esa miradita, porque no le matas chiquita Ven aquí, aquí, que te voy a dar de lo duro así, así, así Ay, quita, quita, bonita, yo sé que estás loquita, y si te pones cerquita, me voy a enamorar Ay, quita, quita, bonita, yo sé que estás toloca, y si te pones muy cerca, yo te beso la boca Si quieres party con que aprendí, vamos a beber, porque esta noche voy a estar sexy y te quiero darle, oh, oh, oh En la disco de esta noche la leo, oh, 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 si te vistes de esta combo Ella siempre quiso poder volar, ella no es como las demás, ella es diferente y calienta la mente solo con su forma de andar En sesión, D.G. Murciano Se toca, se peina, se suelta el pelo, ella quiere vacilar Toda la noche bailando el ritmo, buscando ese que no puede darle, más, 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 quiere más, 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 le doy más, 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 más y más Si quieres party con que aprendí, vamos a beber, porque esta noche voy a estar sexy y te quiero darle, oh, oh, oh En la disco de esta noche la leo, oh, 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 si te vistes de esta combo